Yeah, yeah, Moisés, el instrumento, como profeta me levanto y empiezo a profetizar Declaro una palabra de aliento y en tu vida, en el nombre de Jesús Y hoy declaro que tú te levantas, y hoy declaro que lo que Dios dijo en ti se cumplirá Y hoy declaro, y profetizo en los huesos secos, declaro que el soplo de Dios y su aliento Hoy te levantas, y hoy declaro que tú te levantas Y hoy declaro, que lo que Dios dijo en ti se cumplirá Y hoy declaro, y profetizo en los huesos secos, declaro que el soplo de Dios y su aliento Hoy te levantas Tantas veces he caído, pero hoy decido levantarme, acciono en enfocarme y caminar No pretendo haberlo alcanzado todo, pero todo lo estimo por basura Si en mi vida Cristo no va a brillar, es que no vale la pena Seguir arrastrado como serpiente, paseando por lo frío y lo caliente Librando mil batallas en mi mente, muy fuerte Y hoy declaro con la autoridad del que venció a la muerte Y hoy declaro, que tú te levantas Y hoy declaro, que lo que Dios dijo en ti se cumplirá Y hoy declaro, y profetizo en los huesos secos, declaro que el soplo de Dios y su aliento Hoy te levantas Ya basta de dar partida a lo que me aplasto, y renuevo la armadura porque mi fe no se gasta Disciplina como un gimnasta, aplicaré, venceré, y en todo un proceso aprenderé Creceré resistente junto a corrientes de agua como el árbol que su hoja mantiene siempre verde En la sequía no se seca, ni se fatiga, el fruto que cosecha se mantiene con vida Te levantas del suelo, y te sacudes del polvo Solo camina y confía, y esa es tu mirada el cielo Y no te quedes en el piso llorando Tú estarás destruido, pero no estás derrotado Caerán a tu lado, mis más con grito andas vaciao Hoy declaro, que Dios me levanta Hoy declaro, que lo que Dios dijo en mi se cumplirá Hoy declaro, y profetizo en los huesos secos Declaro que el soplo de Dios y su aliento Hoy me levanta Mi caminar Moisés El instrumento Recógete que Cristo viene Dani de León Mysterio Music The Jesus Light Record La gloria es de papá Mi caminar La gloria es de papá 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 La gloria es papá La gloria es papá Gracias por ver el video.